Ningún sueño es tan lejano porque siempre tengo a mano Fasquet, Fasquet, Fasquet Es mi opción rápida y simple ningún proyecto La verdad que un partido muy duro, un partido, bueno, como se juega, los dos equipos jugaron como se juega un clásico a dientes apretadas y bueno, un partidazo, creo que la gente, los muchachos de Videra también hicieron un muy buen partido y un partido duro, partido duro, pero creo que nosotros tenemos algunos jugadores desequilibrantes que hicieron la diferencia los clásicos siempre el jugador diferente a veces hace que se incline el barco para un lado ¿En el segundo tiempo llegaron los goles? Sí, en el segundo tiempo yo creo que no es muy discutible los dos penales yo creo que uno, hoy los reglamentos nuevos dicen que el arquero no puede levantar más la rodilla y bueno, el chico levantó la rodilla y lo tocó, bueno, fue penal, y el otro no, el otro fue indiscutible pero bueno, creo que en el segundo tiempo hicimos las cosas como para llevarnos el triunfo ¿Y para qué sirve este triunfo? Este triunfo sirve para generar un poquito más de gana y de sacarnos a... Estamos invictos, o sea, estamos invictos, teníamos tres partidos ganados y ocho empatados Mucho empate, yo les decía a los muchachos que a mí ya el invicto no me interesaba yo quería jugar y ganar un partido como esto para que los chicos volvieran a la senda del triunfo porque mucho empate, mucho empate, estamos invictos, pero se nos estaban... Ganaban un partido y nos pasaban, así que quería decir que ya no nos servía más Se necesitan los tres puntos Se necesitan los tres puntos, como ya les dije a los pibes, hay que entrenar para sacar los tres puntos, como sean A veces pudiendo, si se puede jugar buen fútbol, jugar buen fútbol y si no, como sea, ganar los partidos Si no, no nos vamos a quedar lejos de la pelea por las copas ¿Y esa es la intención, digamos, este equipo está para eso? Yo creo que estamos para eso, yo creo que cuando algunas cabecitas se acomoden un poquito que, bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos, estamos necesitando apoyos el club está necesitando apoyo de quizá un poquito más de la ciudadanía pero en los momentos que estamos también no es muy... pero estamos necesitando, estamos necesitando que se acerque gente a colaborar con nosotros en algunas cosas